Y hace más de un mes La última vez que no te miro y me siento delimido Quiero volverte a ver La última vez que nos miramos Decidimos separarnos Creo no se va en poder Te invito a tomarnos un café Hoy a las cinco Yo estoy pegando de brindos De emoción te quiero ver Para decirte que te amo Que yo no puedo olvidarte Que me hacen falta tus labios Hasta tus reclamos Sin ti no soy nadie Me siento un ser más izquierdo Si no te tengo conmigo Mi vida se ha de cabeza Mi amor regresa Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Te invito a tomarnos un café Hoy a las cinco Yo estoy pegando de brindos De emoción te quiero ver Para decirte que te amo Que yo no puedo olvidarte Que me hacen falta tus labios Sabes que tus reclamos Sin ti no soy nadie Me siento un ser más izquierdo Si no te tengo conmigo Mi vida se ha de cabeza Por favor regresa Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido